Familia, en este mes de octubre se estrenan muchas películas terroríficas, incluyendo las animadas. Es por eso que en este video te resumimos Los Locos Adams 2. La película comienza cuando Merlina está haciendo un experimento y en eso llega toda su familia a la feria de ciencias. Al presentar su experimento dice que quiere extraer partes de la personalidad de las personas y pasárselas a otra criatura. ¿Quién se llevará el premio de la feria? La respuesta es todos los participantes, pues al solo intentarlo los convertía en ganadores. Pero a Merlina eso no le agrada mucho. El juez se muestra interesado por el proyecto de Merlina, pero ella no puede revelar su fórmula, pues es un secreto de familia. Ya saben, ellos son especiales. Así que le da sus condolencias y aquí comienza la película. A la hora de la comida Merlina decide no bajar, pues no estaba de muy buen humor. Deseaba estar sola y no quería comer. Así que el señor Adams decide organizar un viaje familiar para unirse con la familia en una hermosa casa rodante. Pero antes de irse llega un anciano, al parecer era como una especie de abogado, y le dice que quiere una muestra de ADN, pues piensa que Merlina no es su hija. Y se la habían cambiado a otra persona en el hospital. Así que los padres de Merlina piensan que ella los había contratado con tal de no ir a este viaje. Con ayuda de dedos, echan a andar la casa rodante mientras la anciana se queda a cuidar la casa. El padre diseña una ruta perfecta para llegar al Valle de la Muerte y dentro de su plan viajarían por tres semanas. Pero no toman en cuenta que el anciano acompañado de un grandulón va tras ellos en busca de Merlina por órdenes de su jefe. ¿Qué estarán tramando? En esta parte el tío Lucas hace que se desvíen de ruta hipnotizado por un cartel y llegan a las cataratas del Niágara, un lugar muy horrible comparado con Salem. Merlina se seguía quejando pues ella hubiera preferido ir a otro lugar. Mientras tanto Pericles quería darle una buena impresión a las chicas pero no lo logra pues es demasiado cursi. Así que Merlina lo ayuda con la ayuda de un muñeco y hace que con movimientos muy singulares conquiste a todos alrededor. En eso llega el anciano que buscaba a Merlina, así que deciden aventarla dentro de un barril. Y gracias a eso encuentran a Pericles quien había caído al agua. Ya de nuevo en ruta la señora Adams se pregunta qué estará haciendo la abuela, quien se quedó a cargo de la casa. Digamos que ya estaba aprovechando el tiempo ganando dinero con entradas para la fiesta más increíble de la historia. Durante la noche la familia Adams aprovecha para contar historias de terror, pero también se ponen a recordar cuando sus hijos eran bebés. Aquí el tío Lucas confiesa que cuando Merlina nació se puso a jugar con los niños para calmarlos y no supo si dejó a los bebés en el lugar correcto. Así que los padres de Merlina, incluso ella, ya empiezan a sospechar que no es parte de la familia. Al día siguiente la próxima parada sería en la playa y bueno Pericles continuaba necesitando un poco de ayuda para conquistar a las chicas. El tío Lucas se disfraza de tiburón, pero el que llama más la atención es el tío Cosas con su increíble moto acuática. El siguiente destino sería San Antonio, Texas, donde el abogado continuaría persiguiendo a Merlina, pero el señor Adams se percata de esto y para entretenerlos les proponen jugar un juego de mesa. Y afortunadamente logran perderlos pero solo por un momento, entrando a un motel donde había un concurso para encontrar a la siguiente señorita jalapeño. Así que le piden a Merlina que se vaya a arreglar para el certamen mientras la familia compraba atuendos tejanos para pasar desapercibidos. En el certamen le preguntan a Merlina cuál es su talento, a lo cual responde que es leer mentes. Y ya en el show, Merlina, sumamente incómoda, se confunde con las niñas normales, así que el abogado no nota nada malo. Hasta que al terminar el show, Merlina hace que se caigan latas de pintura sobre todas las niñas, lo que llama la atención del abogado, pero el padre de Merlina les dice que es un cazatalentos y la gente se lanza sobre él, impidiendo que atrape a Merlina. Largo va por Merlina y la convencen de que el anciano es un comerciante de vacas. De ahí se pasan al Gran Cañón, donde se dan cuenta que hay algo muy raro con el cuerpo de Lucas. ¿Se estaba convirtiendo en pulpo? El tío Cosas se va en un jet privado y Morticia le da un collar a su hija Merlina, mientras Pericles causa una explosión en todo el Gran Cañón. Sin embargo, Merlina, sumamente lista, logra capturar al abogado. Y nos damos cuenta que el profesor o juez de la feria de ciencia piensa que es su hija, de la cual fue separada al nacer, pues llevaba el mismo nombre Merlina. Entonces Merlina decide hacer un experimento con el pelo de su padre, el señor Adams, donde descubre que efectivamente no forma parte de la familia. Así que realiza una carta para explicarles que por esta razón ella nunca pudo conectar con su familia y se marcha de la casa rodante, pero para su mala suerte, Largo va tras de ella. Ahora todos se dirigirían al Valle de la Muerte para después ir a Sausalito. En el camino, Merlina y Largo encuentran a unos motociclistas que van a un bar, así que Merlina le dice a Largo que haga lo que mejor sabe hacer con sus manos muertas. Y así es, amigos, tocar el piano. Al final, ellos deciden llevarlos a Sausalito, donde se encontraba la casa del profesor, pues les habían caído muy bien, donde conoce a la verdadera hija del profesor, Ofelia, que por cierto era un poco rarita, le explica que siempre ha estado interesado en el comportamiento humano, al igual que Merlina, y le pide, le revele su fórmula secreta. En esto llegan los padres de Merlina, pero ella les muestra la prueba de que efectivamente no es su hija, y le dice al señor Adams que no se irá con él, pero que se pueden quedar una noche en su nueva casa. Lo cual la verdad los pone muy tristes, menos a Pericles, quien ha encontrado a la hija, Cerdo, y su madre con forma de ave, así que él descubre que el profesor ha experimentado con ellos. Asustado, el profesor secuestra a la familia Adams para utilizarlos como muestras y reemplazarlos por el animal que Merlina desee, pero ella no acepta, pues todavía los considera parte de su familia, así que el profesor procede a hacerlo, pero no cuenta con que Merlina lo iba a amenazar con Largo, quien se enfrenta ante el mayordomo del profesor. Pero para su buena suerte, ellos dos eran amigos, así que los dos van a encontrar al profesor y lo agarran de pelota. En la última parte de la historia, el profesor se convierte en una especie de gallo, pero es atacado por el tío Lucas, ya convertido en un pulpo gigante. ¿Quién logra derrotarlo? Merlina descubre que el collar que le dio su madre contiene sangre de cada miembro de la familia, y esto podría salvarle la vida al tío Lucas, e incluso a Ofelia. Todo vuelve a la normalidad y Merlina entiende que la característica de un Adams es ser diferente, y termina abrazando a su padre. Y la historia termina muy feliz, pues al regresar a su casa, piensa que la feria que organizó la abuela es para ellos. Por último, Merlina le pregunta a su padre por qué el examen de ADN dio negativo, y este le confiesa que es porque su pelo es falso. ¿Y ahora cuáles creen que serán las siguientes vacaciones? Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejarme un like y suscribirte a este canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros resúmenes. Yo soy Pati G de Familia Geek, y nos vemos a la próxima. Bye.